Vuelve a lo mejor, vuelve a lo mejor, tal vez, no es deseo y a lo mejor, vuelve a lo mejor Y vuelves, porque vuelves, pero lo que te llevaste es La vínula, la vínula cara, y la perra está subiendo por el suelo Y de la vida, la misma mujer, la vida no hace mucho de morir Vem bien, grande, ve, el sol del bello Como sin preparar a no poder después Quiero ir a lo mejor, tal vez, tal vez, tal vez, ya voy a lo mejor Puede tú quewallandear Vuelve a lo mejor, vuelve a lo mejor, vuelve a lo mejor Y desde que tú quieras que te ponen, entidad, ahora Música y 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